Abierta está la invitación para que los Masayas participen en la Caminata Trabajo y Paz Unidad Nicaragua Triunfa, la cual se desarrollará este martes 27 de octubre a las 3 de la tarde, saliendo de la Plaza Teangue de la Comunidad Indígena de Monimbó. Es súper importante destacar la participación de los jóvenes en esta caminata, puesto que nosotros estamos dando seguimiento al buen gobierno que ha venido haciendo el comandante Daniel. El recorrido se calcula en 3 kilómetros y según los organizadores esperan que participen más de 3.000 personas, quienes irán en carrozas con expresiones artísticas y culturales. Tendremos bares culturales, tendremos abuzotes, también tendremos unas comparsas de diferentes barrios y municipios. En la Caminata Trabajo y Paz Unidad Nicaragua Triunfa, los jóvenes participantes destacarán los logros alcanzados con los programas que impulsa el buen gobierno del Frente Sandinista Liberación Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Por la educación que tenemos gratuita, educación técnica, salud, el progreso que ha estado llevando a las escuelas, a los centros de salud, mejoramiento de nuestros parques, de nuestros centros recreativos, estadios, calles. La caminata concluirá en la Plaza de la Cultura de la Ciudad de las Flores, donde habrá presentaciones artísticas de los nueve municipios que conforman el departamento de Masaya. Desde Masaya, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.